La idea aquí es darle la oportunidad a todos los chavos que no habían publicado de manera profesional a que agarren, hagan unas ilustraciones de personajes de Soul Keepers y nos las manden. Ahora sí que el mejor dibujo de fanart se va a hacer a creador de 500 dólares. Y lo padre de esto es que es nada más para nuevos talentos. O sea, las personas que ya han publicado, o sea, René Córdoba, pues él no podría entrar al concurso, ¿verdad? Entonces, es nada más para chavos y chavas que están empezando, que les gusta mucho dibujar, que no habían hecho algo profesionalmente, pues ahora sí que es su oportunidad de darse a conocer, ¿no? Oye, qué padre, aparte es una lanota, yo con eso viajo, me pago la carrera, o sea, no manches. Es una lanota. No, la verdad, felicidades y qué padre que apoyan a los chavos. Y algo que le quieras decir a los chavos que nos están viendo. No, bueno, pues invitarlos a que estén muy de cerca de lo que es Soul Keepers. Invitarlos a que adquieran el número uno, porque ya a partir del próximo mes ya entramos con el número dos. Y sí, la verdad es que nos hemos dado cuenta que se está vendiendo bastante bien el cómic. En varios puntos ya no hay. Me ha llegado gente que todavía estamos en julio, ya me están vendiendo el cómic mucho más caro. Entonces, pues bueno, son cosas que se dan por el tema de la colectividad y todo esto, ¿no? El cómic vale nada más 29 pesos. Lo pueden encontrar todavía el número uno en muchos lugares. O sea, si se los quieren dar más caro, pues todavía, digo, ya a lo mejor en dos o tres meses, pues sí, ya cómprenlo más caro, ¿no? Pero ahorita sí lo pueden conseguir por 29 pesos. Y está muy padre, la verdad es que hablar de un proyecto como este y que es mensual, porque, digo, sí, claro, imagínense lo que es. Cada día nosotros tenemos que, en lápiz, en tinta, en color, hacer una de estas páginas, una por día. Entonces, la verdad, digo, uno llega y lo lee en 15 minutos, ¿no? Pero sí es un gran esfuerzo del grupo de talentos y la verdad es impresionante. Tanto el ilustrador René Córdoba como los coloristas Meño, Cloner, etcétera, etcétera, pues es talento muy interesante y talento, pues con mucho orgullo mexicano, ¿no? Que es lo que vale mucho la pena este proyecto. Eso es lo importante, ¿no? Que apoyemos el cómic mexicano para que salga y lo conozcan en toda la, bueno, en todo el mundo. Exactamente. De hecho, si es la idea, conforme vaya gustando más el cómic, pues ya lo iremos sacando a otros países. Oye, qué padre, ¿no? Pues muchas felicidades y aparte, sabes que en Zona Cero están abiertos los brazos para que vayan y, bueno, nos muestren su proyecto. Igual nosotros te traemos un regalito, pero por ahí lo traigo. Es los programas grabados donde los mencionamos a ustedes y, pues, ya ves, estamos ahí en contacto. Y, pues, ahora sí, despídete de Tabasco. Bueno, besitos. Muchas gracias. Saludos, Tabasco, a todos los fans y futuros fans de Soul Keepers. Ahora sí que les mandamos un abrazo desde Fixia. Y, bueno, pues, estamos en contacto y ojalá nos estemos viendo más seguido, ¿verdad? Claro que sí, vamos a estar ahí. Zona Cero está en todas las convenciones, así es que no le cambies. Mándanos un corte. Adiós. Zona Cero, saludos. Zona Cero, saludos. Zona Cero, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!